Amigos plasmenos estamos de nuevo con el robot que habla y en esta ocasión vamos a ver el control inalámbrico, quédense en el video Pues bien como pueden ver tenemos los botones básicos para poder controlar el CNC en cualquier parte alrededor de él sin que tengamos que estar yendo al gabinete Tenemos los movimientos en el eje Y, en el eje X, en el eje Z Este botón del centro es para que cambiemos en los tres tipos de movimientos del CNC los cuales se ven en los leds de aquí arriba son tres El primero es Keep Moving o sea que si yo dejo presionado se mueve, si lo suelto deja de moverse Lo presiono, me cambia el led y ahora estamos en Conti Moving, el segundo movimiento que es yo presioné una sola vez y se va a mover hasta que yo vuelva a presionarlo Vamos a dejar que venga hasta el extremo para que vean que funcionan también los sensores Nunca debe chocar con las gomas de seguridad, se detuvo Ok, igual el eje X Y el segundo modo de movimiento, nos pasamos al tercer led, es el de Step Moving Que se mueve los pasos que se hayan definido en el HMI, en este caso tiene 50 milímetros cada vez que yo presione este Si yo le configuro ahí 2000 milímetros, se va a mover dos metros hasta allá, desde este punto y se para Los botones de abajo, el de Start pues es muy lógico, lo que nos dice es de que inicia un corte El de Stop es para detenerlo, el botón del centro es para cambiar las velocidades que tiene la máquina Que los podemos ver aquí en los primeros leds, que es el 5%, el 50 y el 100% Si yo presiono el movimiento aquí, estamos en el 5% de velocidad Es el 5% de 10 mil milímetros por minuto, que es la velocidad máxima seteada en las configuraciones del equipo Es una velocidad ya muy óptima para hacer movimientos sin corte Si yo le presiono el botón, me cambia al 50%, o sea son 5 mil milímetros por minuto Y más rápido, si yo le vuelvo a presionar, estamos en la máxima velocidad, que son 10 mil milímetros por minuto Los botones que tenemos aquí de Speed Más y Speed Menos Lo que nos ayudan a hacer es cuando estamos haciendo un frame o estamos ya en el corte Nos hace más rápida esa velocidad que necesitamos O hacerla más lenta, digamos que está saliendo mucha chispa por arriba Entonces necesita una velocidad más baja o más amperaje Si la opción fuera bajar la velocidad, nosotros presionaremos aquí Speed En este momento estoy poniéndole un frame de una pieza que tenemos aquí Es una plaquita con sus barrenos Entonces, en la pantalla nos marca que tenemos una velocidad de 1.506 para corte Y una velocidad manual de 2.500 milímetros por minuto Si yo lo paro aquí, vamos a aprovechar para saber el uso de estos dos botones Que es Forward y Back Forward es para brincarnos a la cadena siguiente O y Back es para la anterior Recuerden que una cadena es una unión de vectores con varios nodos Y se cierran Entonces, si yo quiero irme a la cadena siguiente Yo le doy Forward Y se separó antes de iniciar el primer barreno Si yo le doy Forward Ahí hace el barrenito Y se brinca a la segunda Continúa la simulación Si yo le doy Forward de nuevo Se detiene Si yo le doy Back Se detiene en el inicio de esa cadena en la que estaba Le vuelvo a dar Back Se detiene en el inicio de esta cadena anterior De nuevo le doy Back Hace el barreno Y se detiene Le doy Forward Y continúa Aquí no se detiene ¿Vieron? Es la función de estos dos botones Ahora Nosotros estamos en el 100% de velocidad Vamos a darle Back 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 Vámonos al rectángulo Exterior Perdón Lo que hizo primero fue un Frame Ahorita lo que va a hacer después de los barrenos Es el rectángulo exterior Esa es la última cadena Recuerden que siempre es de adentro hacia afuera Entonces Si yo le doy Forward Quiero que vaya más despacio Le voy a ir presionando Menos 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 Le puedo dejar presionado Y observen Que va más lento ahora Esto para que estemos Cerca Conviviendo Con el material que se está cortando Y veamos Cómo se está comportando El rayo Con la placa Y es muy importante Que siempre haya Un parámetro de calidad En cuestión de velocidad Configurando Estos Esta velocidad Si Yo puedo darle más 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 Le dejo presionado Cada vez va más rápido Aquí ya está haciendo El vector Final Que es el exterior Si Puedo pararlo aquí Puedo irme hacia atrás Puedo ir más despacito Supongamos que es una placa Muy gruesa Veo que está Le está faltando Este Que sea más despacio Entonces Le bajo la velocidad Le doy un forward Lo detengo aquí Puedo moverlo Le vuelvo a dar start Se regresa Al punto Donde se quedó Se mantuvo ahí Le doy forward Y continúa Un video muy rápido Porque es mucho contenido Para que veamos Exactamente Todas las funciones Que son muy buenas Son virtudes muy buenas Que tiene esta configuración De nuestro CNC Aquí arriba Tenemos tres botones Que son para oxicorte En caso de que tuviera La antorcha Pero la única Que se usa Es esta de plasma Esta de plasma Es para hacer Un piquete manual De el plasma O hacer un corte manual De la pieza Por ejemplo La queremos cortar Pero de extremo a extremo Para hacerla más chica Y usamos este plasma Con los movimientos Los iconos De acá arriba Los últimos dos LEDs El penúltimo Es de Que está transmitiendo Señal Cada vez que presionamos Un botón Se prende el LED Y el último Es el de la batería Se me olvidaba decirles De que el control inalámbrico Es detectado por el CNC Hasta más de 100 metros De distancia Tienen imanes En la parte de atrás Del control Y se puede pegar En cualquier punto De la máquina Y funciona nada más Con dos pilitas triple A Y como ven Siempre es bueno Que un CNC Tenga su control inalámbrico A veces estamos Amarrando Desamarrando La pieza Que se va a maquinar En un lado Donde no está el HMI Y tenemos que mover el puente Entonces tenemos que ir Hasta el gabinete Y regresar después No hay como hacerlo Todo más eficiente Sin los traslados Y el cansancio Que a la larga En un día Con mucho trabajo Es pesado Se me olvidó presentarles A este acompañante Del video Se llama Jorge Pero no hagan mucho ruido Porque se despierta O sea O sea No hay que hacer No hay que hacer